Estamos a punto de atravesar una de las secciones más hostiles del mar atlántico, que es la sección que hundió al Titán. El Titanic se hundió hacia allá, en esa dirección. A diferencia del Titanic, aquí, espero yo que tengamos suficientes naves de estas en caso de emergencia. Por lo menos tenemos una sensación de seguridad. Son las 9 de la mañana. Y estas aguas de aquí, esto no es el mar, esto es un lago, el lago Bradó, o sea, el lago Brazo de Oro. Pero es un lago que se conecta, de hecho, con el mar atlántico. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que el agua es dulce o es salada? Vamos a averiguarlo. Arena roja, muchachos. Realmente sí parece el mar. Tiene olas. Es un lago con olas. Vamos a tocarla. No me quiero mojar los pies, está haciendo mucho frío. Antes de que se congele, mi mano. Es agua salada. Un punto medio, no tanto como el mar, pero sí está saladita. Y mire todo este territorio donde amanecimos hoy. Estamos solos con la lucero. Preparados y listos. Para una nueva aventura canadiense. Con este frío y este viento de 24 kilómetros por hora. Nos dirigimos a una de las provincias que nos falta por descubrir de Canadá. La provincia de Newfoundland y Labrador. También conocida como la provincia de Terranova y Labrador. La provincia más al este del país. Y su capital, la que visitaremos en los próximos videos. El punto más al este de Norteamérica. Una provincia bastante misteriosa, bastante alejada, enorme y aparentemente también muy fría. Aquí comienza una mini saga de videos recorriendo este enigmático lugar en la Lucerito. Para llegar a este punto exacto, fueron 13 horas manejando desde la casa. Me queda una hora más de recorrido hasta el terminal del ferry. Para tomar un ferry y atravesar las aguas del Atlántico. Justo al lado, las mismas aguas de donde se hundió el Titanic. Para llegar a la provincia de Newfoundland y Labrador. Ese ferry se va a demorar más o menos unas 7 horas sobre el agua. Para un total de casi 20 horas en la ruta. Para llegar a la provincia. Así que abróchense los cinturones amigos míos. Preparados para esta salvaje aventura. Mientras exploramos y conocemos uno de los rincones menos explorados y más misteriosos. De este país del norte llamado Canadá. Ah, pero mire que belleza estos lugares. Bosque, aire puro y frío. Que lo hace más puro todavía. La soledad salvaje de un país ante nuestros pies. Y una tabla de picnic. Con un lugar para hacer fogatas. Para sentarse aquí en esta mesa que se ve que es más vieja que el mismo Canadá. Y para que se den cuenta que sí estamos en Canadá. Una taza de Tim Hortons en el piso. Muchachos, ¿qué tal se va recogiendo la basura? Allá está la niña Lucerito, mírenla. Radiante y bella. Lista para la aventura. Creo que hemos llegado a el estacionamiento del ferry. Es esta hoja de aquí. Si no estoy mal. Y el ferry es eso grande que se ve allá de fondo. Te imagino que debe ser por aquí. Ahí están todas esas van. Si ven todas las van, todos los autos. Pero lo que no entiendo bien es, ¿dónde es la entrada? Listo amigos, encontramos la entrada del ferry. Que es por ahí como una especie de PA. Un poquito complicado de entender. Un poquito complicado de encontrar. Pero nada, ya lo logramos. Yo compré el pasaje online. Así que vamos a ver si es suficiente o me piden algo más. Buenas tardes. Para hoy, 11.45. ¿Estoy late? Es la primera vez que tomo esto. Entonces, si dice 11.45, significa... ¿2 horas? ¿2 horas? Oh, no tengo idea. Entonces, para la próxima vez, ¿2 horas antes? Logramos entrar, amigos. Me dicen que me meta por este carril y siga derecho allá hasta el fondo. Y vamos a abordar. Están abordando todavía. Muy de buenas. Porque uno tiene que llegar a estas cosas con 2 horas de anticipación. Y yo llegué con 45 minutos. Todavía están abordando y soy el último en llegar. Yo no sabía. Yo pensé que uno podía llegar media horita antes como para tener tiempo. No, son 2 horas. Casi que, mejor dicho, casi perdemos el ferry. Pero aquí vamos. A uno le dan pase de abordar y todo el cuento. Es una cosa bien hecha. Es un ferry gigante. Ya vamos a ir a verlo por dentro. Miren, amigos. Puras camper van. Misterio resuelto. ¿Dónde están los camper vans de Canadá? Todos subiendo al ferry. Y miren esos ferries. Ahí está uno y el otro. El que llegaba y el que se va. Literal. Soy el último. Detrás de mí no hay nadie más haciendo fila. Ya casi nos toca, amigos. Estamos a punto de entrar en esta gran ballena. Gemelos con ese gran barco para que lo dan por fuera. Aquí ya estamos. A punto de ingresar. Esto es muy loco. Es tremenda la logística. Está lleno, lleno de camper vans. Somos los únicos. Buenos días, muchachos. Buenos días, señor. Boom. Llegamos. Todo este es el parqueadero. Está lleno de carros, lleno de vans, lleno de camiones, lleno de todo. El mío es el parqueadero número 3. Estamos en este momento a bordo de esta gran nave de aquí. Los primeros pisos son solo para automóviles. Todos estos son automóviles. Autos, 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 autos. Y para la gente solo en la parte de arriba. Que se divide en tres secciones básicamente. Restaurantes, camas. La gente que alquila una habitación. Y unas sillas. Estamos en este momento en esta sección de aquí. En esta sección hay una salida. Pura esta puerta. Para ver el mar. Para respirar aire puro. Y sección de fumadores para los que no. A diferencia del Titanic, aquí, espero yo que tengamos suficientes naves de estas en caso de emergencia. Por lo menos tenemos una sensación de seguridad. Ya que estamos a punto de atravesar una de las secciones más hostiles del mar atlántico. Que es la sección que volvió al Titanic. Ya que en estas costas canadienses del mar atlántico, es una zona de icebergs. Es una cara de Canadá completamente distinta a todas las caras que hemos visto en este canal. Y miren este parqueadero para camiones gigantes. Ya que esta es la única ruta, aparte del avión, que nos lleva a la provincia de Newfoundland y Labrador. Sobre todo a la sección de Newfoundland. Ya que esta es una provincia que cuenta con dos grandes pedazos. Un pedazo que está conectado con el noreste de Quebec hacia el mar atlántico llamado Labrador. Y esta isla a la que vamos que se llama Newfoundland o Terranova. Antes la provincia se llamaba solo Labrador. Después del 2001, ahora se llama Newfoundland y Labrador. Así que esto que vemos aquí es una de las pocas maneras de llevar mercancía a esa provincia canadiense. O a la parte que es una isla de la provincia. Algo me dicen que yo no debería estar aquí. No me voy a sorprender si sale alguien a decirme que no debería estar aquí. Porque si se siente raro de estar ahí justo en la puerta de evacuación. Si se siente un poquito extraño estar aquí con todos estos controles y todas estas máquinas por mi cuenta. Completamente solo. Y de fondo, el mar atlántico amigos míos. Y si señores, aquí empieza la aventura. En estas frías aguas del mar atlántico canadiense. Nos esperan 6 horas de recorrido hasta la isla de Terranova. Y pasaremos a unos kilómetros. Nada más de donde se hundió el Titanic. El Titanic se hundió hacia allá. En esa dirección, si en vez de seguir derecho hacia la isla, las mismas 6 horas las echamos para allá. Llegamos a donde se hundió el Titanic más o menos. Tal vez un poquito más. Pero sin duda alguna, pasaremos por muchos lugares. Espero yo, donde podamos ver algunos icebergs. Que si no vemos en este recorrido, lo veremos después cuando empecemos a explorar esa provincia canadiense. Y espero yo también, que ya contemos con la tecnología para evitar. Empieza a moverse el agua amigos. Empieza a moverse algo aquí. Me da miedo que me dejen por fuera, que yo no debo estar aquí y me cierren la puerta. Son 6 horas. Así que vamos a darle. Estábamos allá en la esquina, aquí en la pura puntica. Subimos. Parece que hay otra escalera allá que nos lleva a una terraza. En el último piso. Vamos a ver si podemos subir. Miren cómo son estas naves de emergencia. Caben 70 personas, dice ahí. El número 1 para 70 personas. Llega a pasar algo. Nos ponen a todos aquí a subir por aquí. Entramos ahí 70 y nos tiran al agua. Y eso tiene aquí atrás una hélice para andar bajo las aguas y llevarlos sanos y salvos, o por lo menos eso espero, a tierra firme. En el caso de alguna eventualidad, ¿no? Este país es una locura. Claro que sí. Amigos míos, tenemos un puerto para helicóptero. Véanlo ahí. Ahí está el helipuerto con la H grande. Y aquí tenemos la terraza. Porque cuando arranque la nave podemos hacerla del Titanic. Unas sillitas para aquellos locos dementes como nuestros amigos de aquí que quieren pasar de pronto el día. Las 6 horas chupando frío. Es una muy mala idea. Pero bueno, desde aquí se ve más o menos lo que nos espera amigos. Adiós tierra firme. Nos vemos pronto. Gracias por tanto. Disfruté mis días en tu suelo. Ahora nos espera el mar. Nos esperan aventuras marítimas. Nos fuimos amigos. Esto arrancó. Vea cómo tiembla. Vea cómo se mueve. ¡Ah! ¡Qué frío! Este viento atlántico que congela las manos. Yo no imagino. Pobre gente. La que tuvo que vivir eso del Titanic. Allá muriendo de hipotermia. Esto es congelado. Newfoundland y Labrador. Aquí vamos. A ver qué pelote alquilé. Me costó 67 dólares por el derecho a tener una cama. Poder dormir. No tiene ventana. Pero tiene un toilectriado. Y tiene una ducha. Tiene luz. Las toallas. Su cama. Las cositas. Yo nunca me he montado en un crucero. La gente que se ha montado, dígame cómo son. Pero esto se mueve. Así. De uno para otro porque va rápido, ¿no? Así son los cruceros. Porque si es así, yo jamás quiero descubrirme uno. Esto marea. Marea bastante. Yo que sufro de mareos en el mar, esta vaina me tiene borracho. Seis horas. Yo no sé cómo vamos a hacer, pero bueno. Por lo menos, ahí tenemos donde descansar y nos vemos más adelante. ¡Tierra firme! Llegamos, amigos. Ya, se ve la tierra firme. Ya casi pasaron seis horas. Nos preparamos para salir del barco. Después de siete horas ya salimos de nuevo aquí al parqueadero. Pero, siendo sincero con ustedes, está difícil encontrar a Lucerito. Todo es muy igual. Lucero. Creo que ya la ve. Lucero. Lucerito. Ay, ya encontré a la niña. ¿Cómo le fue? En el viaje, siete horas, acción cerrada con estos compañeros de aventura. Wow, miren esas cosas tan grandes que hay aquí. Increíble. Mira esta vaina, este animalote de dos pisos. ¿Cómo está la niña? ¿Cómo le fue? Radiante y bella, como siempre. Ni siquiera me dio tiempo de atender la cama. Fue todo muy rápido. Pero bueno, aquí estoy. A continuar el recorrido. El que primero llega, primero sale. Así como el que primero se arrodilla, primero se confía. Así como llegué de último. Tengo la sensación como si ya fuéramos a salir. Pero en realidad, aquí hay que salga todo el mundo. Yo le pongo otros 40 minutos. Lo diré último en la fila. Bienvenidos. Ahora toca saber para dónde vamos. La primera vez en estas tierras y no tengo ni idea para dónde ir a partir de aquí. Voy a seguirlos a ellos por ahora. Aquí enfrente de este lugar me asenté para mirar más o menos en una aplicación que yo utilizo que se llama iOverlander. Y ahí más o menos me dicen los lugares donde se puede acampar. Encontré uno que queda como a una hora y no se ve nada mal. Muy buenos días. Desde un acantilado. Parqué, Labán. Pero aquí, con esta distancia, el abismo está seguro y está muy bonito. Si nos asomamos desde aquí, tal vez la cámara no le haga justicia a la situación. Pero son como unos 5 o 6 pisos de ahí para abajo. Y desde aquí se ve toda la costa de la isla de Terranova. Por lo menos gran parte de la costa oeste donde estamos en este momento. Allá de fondo tenemos otros vehículos también. Unas camper van aquí, una, aquí dos y aquí tres. Y toda esta tierra que está alrededor para que vean cómo es la cosa. Toda esta tierra, esto es tierra del gobierno. Esto tiene un nombre particular, un nombre especial. Pero son terrenos que están abiertos. Hay provincias de Canadá, así como Estados en Estados Unidos, que tienen diferentes reglas para hacer este tipo de cosas aquí. En esta provincia canadiense, básicamente usted puede estacionar donde quiera, acampar donde quiera. Y no hay ningún problema. Es más, yo tengo la sospecha que si uno viene aquí y habla con la alcaldía, la localidad o lo que sea, y pregunta ese terreno ahí de quién es, puede negociarlo y hasta podría tal vez comprarlo. No sé si este, pero algún otro alrededor sí sería algo posible. Ya que estos son lugares de Canadá que necesitan gente. Que estarían felices de que usted decidiera venir a vivir acá. En el medio de la nada. En el medio de la absoluta nada. Pero aquí detrás hay un cementerio y detrás del cementerio hay una salida al mar para los pescadores. Son las 6 de la mañana. Y desde las 5 de la mañana ya hay barquitos pesqueros en el agua. Ellos madrugan para recoger el pescado, recoger cangrejos y recoger langostas. Y así como todo alrededor de esta provincia, vamos a ver mucha actividad pesquera. Desde el punto del ferry, manejé una hora para llegar aquí. Me quedan dos horas de recorrido para ir a ver lo que vinimos a ver. Una de las maravillas naturales más impresionantes del planeta Tierra. Un lugar que es hacia allá, el cual produce un efecto geológico distinto. Bastante particular, que vamos a explorar y a conocer el día de hoy. Un desayunito, alistamos a la lucerito y arrancamos para allá. Eso de ahí, esa casa amarilla es el Banco de Montreal del pueblo. O era. Así como también algo de ahí era esa casa que ya no es. En este video vamos a hacer tres paradas técnicas, comenzando por aquí. Tres paradas técnicas naturales importantísimas. Y qué lindo paisaje el que se ve por aquí, por detrás. Vamos a empezar con la suave y seguimos con las dos duras. Ya venimos. Juiciosa. Miren cómo tienen súper organizado este parque. Tienen los caminitos perfectos para que usted no se pierda, para que no se meta donde no se debe. Y esas tres paradas técnicas, empezando por esta, quedan en el mismo parque nacional. El segundo parque nacional más grande de todo Canadá. Es aquí en esta isla, en la isla de Terranova, llamado el Parque de Grossmourne. Y este parque es parte de la UNESCO. Pero, ¿cómo es posible que un parque nacional sea parte de la UNESCO? Se supone que para ser UNESCO tiene que tener algo diferente a todos los demás. Y lo vamos a descubrir mientras nos metemos bien en él. Antes de entrar en esta sección de aquí, había un letrero de cuidado. Y es que el río que vamos a ver en este momento, se subió de nivel. Entonces, si usted pisa por fuera de este caminito, va a pisar agua. Entonces dice cómo, entre bajo su propio riesgo. Y sí, está lleno de agua al lado y lado. Es un agua silenciosa, pero está a todo lo largo del camino. Si usted pisa, le puede llegar al talón. Y pues, va a ser bastante incómodo. En este bosque, vamos a encontrar algunos animalitos característicos de la región, pero inofensivos. Algunas nutrias, algunos conejos, otro tipo de ruedores. Y, sobre todo, uno muy especial que hace que este lugar sea especial. Y ya escucho en donde él está ubicado. Pero primero hay que pasar este pequeño riachuelo. Y esto es lo que se refiere, que el río se subió. Entonces, inunda los pasajes. La gente que viene por aquí tiene que andar con mucho cuidado. Para no resbalarse, no caerse y no lastimarse. Pero ya lo encontré. Está allá de frente el lugar. Guau, qué belleza. Qué belleza de sitio. Súper salvaje, súper natural y súper complicado de llegar ahí porque está mojado por todas partes. Vamos a caminar aquí sobre las piedras, sobre las raíces de los árboles. Con mucho equilibrio. Donde pierda el equilibrio, adiós zapatos. Y, sí, señores. Esto de aquí es un río. Pero no es un río cualquiera. Es un río de una especie de salmón rodeado de unas montañas características de este parque nacional. Unas montañas que en verano todavía tienen los picos llenos de nieve. Allá en el fondo se puede ver. Esta región de Canadá, este parque, es una obra maestra de la naturaleza en cuestiones de geología. Porque no les quiero adelantar mucho, pero para donde vamos, literal, vamos a estar caminando sobre placas tectónicas. Y eso mucho más hace que esta región sea UNESCO. Porque eso no se ve en todas partes. Es impresionante porque es un río que no es para nada profundo. En esta región, por lo menos, aquí llega de profundidad el río. Y si voy caminando hasta allá, seguramente me llegará hasta la canilla. Pero no me va a llegar hasta la rodilla si me meto por este mismo río caminando. Podría tener unas botas de esas negras de caucho para intentarlo. Pero aún así tampoco lo haría. Porque qué necesidad hay de meternos. Déjenlo tranquilo. El río no le está haciendo nada a usted, hermano. Qué belleza de lugar. Ahora, ¿para dónde vamos? Es bien adentro allá. ¿Qué le alcanzan a ver? A ver, ¿quién ya la vio? Está bien camuflada. Si me acerco, ¿será que se mueve? Oh, tranquilita. Muy tranquilita. Aquí comienza la segunda cosa que les quería mostrar de este parque nacional. Muy importante. Y si se dan cuenta, el look de este lugar es bastante diferente. Es un lugar donde las rocas y los fósiles no se pueden recoger. Lo único que se puede recoger es lo que muestra esta imagen. Y por aquí entramos. Allá está el parqueado donde dejé a la lucero. Este es un camino que nos llevará bien adentro de esta sección que se llama Table Land. Lo que en español sería la tierra tabla. No sé si hubiera una traducción más oportuna para esa palabra, pero así se escribe. Y todo lo que está aquí alrededor es lo más cercano que tendremos a la sensación de lo que sería caminar sobre Marte. O lo que sería caminar sobre la luna. Según Google Maps, más adelante hay un riachuelo. Pero lo importante sería atravesarlo para llegar al otro lado. Vamos a ver si no miente. Literalmente usted tendría que ir hasta el fondo del océano y pasar estas dos, tres, cuatro capas para llegar aquí, donde estamos en este momento. Lo indica también por el color para que sea fácil saber que la historia es cierta. Nosotros podemos saber con exactitud cuántos años tiene este parque nacional. Porque hace más de 200 millones de años había algo llamado la Pangea. Seguramente muchos de ustedes saben qué es. Era la unión de todos los continentes, en lo que aparentemente era uno solo. Pero resulta que debajo de los continentes hay algo llamado las placas tectónicas, que siempre están en constante movimiento. Haciendo que se cree un efecto llamado la deriva continental, que es en sí el movimiento de los continentes. Lo que lleva a la formación continental que tenemos hoy en día. El movimiento de los continentes toma muchos años. Eso no es de que estemos en constante flotación, pero de la Pangea a hoy en día, más o menos 200 millones de años o más. Con el movimiento de las placas tectónicas, también se crean volcanes, se crean cordilleras, se crean parques como esto, se crean mesetas, se crean todo lo que vemos alrededor. El choque de la tierra y el movimiento de la misma crea la mayoría de los paisajes que conocemos hoy en día. Pero estas montañas que están por detrás de mí no siempre existieron, no siempre estuvieron ahí. Cuando este pedazo de tierra estaba en otra ubicación con respecto al océano, tal vez ni siquiera existían. Entonces resulta ser que hay placas tectónicas que están bajo los continentes y hay otras que están bajo el océano. Cuando usted desocupa los océanos, debajo de la superficie, lo más profundo de ellos, allá también hay cordilleras, también hay montañas y también hay volcanes. Como si fuera esto aquí que estamos viendo alrededor. Mucha gente tiende a pensar que el fondo del océano es planito y lleno de algas y ya. Y eso es mentira. Allá también hay terremotos, allá también se han formado algunas montañas y así sucesivamente. Y esas placas tectónicas están recubiertas de algo llamado la corteza. En el caso del océano es la corteza oceánica y en el caso de la tierra es la corteza continental. Para usted acceder a la corteza oceánica tiene que ir al fondo del océano. Y esa corteza oceánica se dice que es más o menos unos 7 kilómetros de espesor. La corteza continental son más o menos 35 kilómetros de espesor. Y en este parque podemos ver claros ejemplos de la combinación entre la corteza oceánica que logró montarse en esta superficie y el manto terrestre que es una capa que está inclusive mucho más abajo que la corteza continental. Yo no sé mucho de geología, pero más o menos así es la cosa. Como por ejemplo esta roca que vemos aquí. Esta roca es un claro ejemplo de la corteza oceánica que está bien mezclada con el manto terrestre. Por eso en este parque podemos ver los dos. Esas dos capas importantes y tan difíciles de acceder aquí por todo el suelo están. Para entenderlo por medio de un ejemplo tal vez un poco más sencillo, el centro de la tierra es donde está el núcleo. Y para llegar al núcleo hay que atravesar muchas capas de aquí para abajo. El manto terrestre, que es esta composición de piedras que tenemos alrededor, esto es manto terrestre. Es lo que hay después del núcleo y antes de la corteza continental. Para llegar a esto hay que atravesar un hueco aquí para abajo, pero kilómetros y kilómetros de distancia. Es muy difícil de acceder. Y por eso este parque es de la UNESCO, porque es uno de los pocos lugares del mundo donde podemos simplemente venir y tocarlo con nuestras propias manos. Pero ¿por qué les digo que esto es lo más parecido de estar caminando sobre mar? Y es que si se dan cuenta, en esta parte de aquí no hay vegetación. Hay una pequeña gamusita, unos pequeños chamisitos. Pero eso ya después, miles y miles de años más tarde, debido a la humedad y otros factores, pues nacen estos pequeños chamisitos, pero son los únicos. De resto, si se dan cuenta, no hay vegetación, no hay árboles, no hay matas, no hay nada. Por eso nos da la sensación de estar caminando en otro planeta. Y la razón es muy sencilla. El manto terrestre que está compuesto de estas piedras tiene otros químicos distintos a lo que sería la corteza continental o la última capa de la tierra donde nace la vegetación. Estas piedras de aquí están compuestas por hierro, magnesio, calcio, que a pesar de que es una composición natural de nuestro planeta Tierra, eso está lleno de químicos que son tóxicos para las plantas. Y por eso aquí no crece nada. Y no es una piedra cualquiera tampoco. Si usted levanta una piedra de estas por su tamaño, ya que tiene todos los elementos que les dije, es muchísimo más pesada que una piedra común y corriente. Así que sí, señores, así como lo ven y así como suena, nos divide una sola capa aquí del núcleo de la tierra. Usted se pone a pensar y es algo alucinante de creer. Para conocer más de estos temas, les recomiendo que también, si les interesa, hagan su propia investigación. Cuando nos ponemos a pensar y a investigar de qué está compuesta esta roca flotante en la que vivimos, llamado planeta Tierra, hay muchas cosas que uno da por hecho, ¿no? Pero entre más investiga y más información adquiere, menos sabemos de en realidad dónde es que estamos parados y para dónde vamos. Lo que sí sé es que vamos para allá en este momento, porque el recorrido aún no termina. Aquí entramos ya en una sección donde se mezcla bastante bien. Va a esta parte amarilla, sin vegetación ni nada, y entra a una parte que se pone ya verde y las montañas del fondo ya verdes. Vea, aquí hay unos árboles. Y es que claro, no todo es manto terrestre. Hay partes en lo que sí es 100%, como la punta de esa montaña, donde no crece absolutamente nada, pero también está mezclado con partes de la corteza oceánica y continental y terrestre todo al mismo tiempo. Miren este pequeño milagro de la naturaleza. Una pequeña gamusita con flores que nace en el medio de la nada. Esto, por lógica, no debería estar aquí, ¿eh? Pero es intrepida y dice, aquí quiero nacer. Y aquí me quedo. No hay ninguna otra alrededor. Amigos míos, miren esta belleza del lugar. Esto es literal como estar aventurando en otro planeta. Nos acercamos al final de este caminito, pero no será el final para nosotros. Es el final del 99% de los turistas. La mayoría de los turistas llega hasta acá. Toman la foto. Ahí está la gente. Qué paisaje tan alucinante, ¿no? Divino este lugar. Esa foto le va a quedar bien buena, mi hermano. Pero lo que vamos a hacer nosotros es atravesar el río, irnos atrás de esa montaña y ver qué hay detrás. Porque esto no puede terminar aquí. Aquí termina esto, pero voy a ir para allá y voy a tratar de cruzar el río de alguna forma y vamos a subir para allá. El nacimiento de este río nos indica que hay que llegar allá a la cima. Puede que entonces, juzgando por las apariencias, sea un río glaciar. Es muy posible. Lo que todavía no encuentro es la forma de atravesarlo. Pero aquí ya se pone más tranquilo. Allá se pone más ancho, más agresivo. Vamos a seguir dándole a ver qué encontramos. Por aquí ya podemos comenzar a meternos río adentro porque se divide en pequeños riachuelos, como vemos. Podemos subir esta roca ahí, saltar. Primera parte. Segunda parte. Voy a poner un poco más interesante. Esto parece un cuento de fantasía. Miren esos pequeños riachuelos que se forman al lado y al lado. Es increíble. Yo no puedo creer que esté caminando en este lugar. Vamos a atravesarlo. ¿Vale? Listo. Eso estuvo fácil. El que está difícil es ese de allá. Ese todavía no sé cómo podría. No está tan sencillo. Más allá tal vez encuentre un camino. Equilibrio, equilibrio. De alguna forma hay agua al lado y al lado. De alguna forma logré llegar aquí, pisando las rocas secas. Con mucho cuidado, no quiero mojar mis únicos zapatos para todo este recorrido. Vamos llegando, vamos llegando. Esto es alucinante. Entre más suba para encontrar un camino, más agresivo se pone. Miren la cascada. Así que me siento derrotado por no cruzar, pero muy feliz de estar acá. Sin duda alguna, uno de los paisajes más bellos que hemos tenido la oportunidad de conocer en este país. Table Land en Newfoundland y Labrador, específicamente en la región de Terranova. Esto es increíble. Premio de consolación. Vamos a tocar la nieve y nos devolvemos. Miren esta belleza. Lo que encontramos aquí. Este pequeño riachuelo nace de este pequeño glaciar. Increíble. ¿Y por qué lo sabemos? Porque viene justo de abajo de él. Toda esta agua, que está helada, es el gota a gota de toda esta nieve. Derritiéndose y han creado este pequeño riachuelo hasta allá abajo. A esto es lo que yo llamo un buen premio de consolación. Hielo puro. Valió la pena. Y esta es la tercera cosa que quería mostrarles. Una linda ballena sale saliendo del agua. Chao, Lín. Y esta es la tercera cosa que quería comprar. Gracias por ver el video